Otra vez Soñando despierto Se me da el caso que Todo el día me lo paso pensando en ti Y son hermosos momentos Hola corazón, dime, ¿cómo has estado mi amor? Hoy en día te compuse esta canción Para ti mi dulce amor Quiero que sepas que todo el día me la paso pensando en ti mi dulce amor Te extraño demasiado y demasiado son las ganas de verte mi princesa Sé que no será hoy tampoco mañana Pero algún día será el día que te tenga en mis brazos mi dulce corazón mi amor Por ahora solo queda seguir firmes en nuestra promesa Que soy mi fortaleza porque seguir soñando Se ha despierto dormido siempre quiero verte sonriendo Aunque esté muy lejos estás aquí muy dentro Dentro de mi corazón, dentro de mi alma Aunque estés muy lejos, distante, pero estás muy cerca aquí en mi corazón metido Pensé que solo se tenían sueños cuando estás dormido Pero ya los sueños yo los tengo los más hermosos cuando estoy despierto y pensando en ti mi amor No me importa si son minutos o instantes que pierdo la noción del tiempo Pero gano miles de momentos imaginarios contigo en mi mente Te digo que es hermoso, maravilloso imaginarte y pensar en ti las 24 horas del día No me arrepiento de haberte conocido mucho menos de haberme enamorado Si tienes que huir algún día te digo que tienes un lugar y espacio en mi mente Si tienes que huir algún día te digo que tienes un espacio aquí en mi mente Te preguntarás, dirás, ¿cómo es que ese chico rima tanto? ¿Cómo es que compone tanto? Pues lo siento, yo tampoco sé la respuesta alguna para esa pregunta Solo sé que en mi mente estás frecuentemente Llegando sin permiso, pero sí con grandes efectos Como un agente persiguiendo un indigente delincuente Con precisión, así tú estás llegando imaginariamente en mi mente Estás ibadiendo tú mi mente Yo no sé qué voy a hacer Creo que estoy perdiendo ya la calma Estoy perdiendo ya la conciencia y la noción del tiempo Pero no me importa porque son los bonitos sentimientos Son los mejores momentos que tengo yo Cuando llegas en mi mente Por ahí dijeron Hasta yo pensé Que solo se tenían sueños cuando estás dormido Sin conciencia Inconscientemente Hoy te digo que Los más hermosos sueños los tengo cuando estoy despierto Con los cinco sentidos Y lo más hermoso No me importa si por minutos o instantes Pierdo la noción del tiempo Pero gano miles de momentos imaginarios contigo en mi mente Te digo que son hermosos, maravillosos momentos Debo imaginarte y pensar en ti No me arrepiento de haberte conocido Mucho menos de haberme enamorado Te digo algo, si tienes que huir algún día Te aviso que tienes un lugar Un espacio Y ahí mi salcedo agradece a todos y cada uno de ustedes